La cerveza caliente, ay que buena son, la cerveza caliente, ay que buena son, oye y es porraña la caliente, así que la cerveza caliente. Esa es la ruta que la cerveza caliente, ay que buena son, la cerveza caliente, ay que buena son, la cerveza caliente, ay que buena son. ¡Suscríbete!